Entonces vamos a aplicar cremita dental Ya se me acabó la crema dental Hombre, ¿qué me hice yo acá? Hola mis amores bellos y hermosos, ¿cómo están? Antes de empezar este video quiero pedirles a todos ustedes que se suscriban ya mismo a mi canal No se imaginan la felicidad que ponen Porque he leído todos los comentarios de cada uno de mis videos Y me encanta lo que me escriben Gracias por acompañarme, gracias por apoyarme en este sueño De haber montado mi propio canal de YouTube, cada vez somos más Hoy voy a hacer un video que ustedes me han pedido desde el primer video que saqué en mi canal Y es la rutina que tengo cada noche de mi vida Y esto lo he ido aprendiendo poquito a poco Gracias a mi mamá, gracias a mi dermatóloga Gracias a tipsitos que he visto por ahí Y se los quiero compartir el día de hoy Porque sé que les va a servir muchísimo para la piel Para su pelo Y para que puedan descansar muchísimo mejor ¿Listo? Bueno, lo que yo siempre hago cuando llego a mi casa por la noche Es ponerme muy cómoda Me pongo un saquito Este es uno de mis saquitos favoritos Porque es calientico, es súper cómodo Ya me siento como en casa De pronto van a oír voces de mi esposo que ya está en la casa y está como por ahí trabajando ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la piel La piel es un santuario para todas las niñas Obviamente tenemos que cuidarla desde que somos chiquitas Para que cuando seamos más viejitas Se vea igual de joven, igual de nutrida, igual de suavecita Entonces les voy a mostrar mis trucos Les voy a contar dónde pueden conseguir todos estos productos Y ya, empecemos Hoy la verdad he tenido un día muy fuerte, súper agitado y difícil Entonces con lo que primero siempre arranco Es con esta agüita termal del laboratorio dermatológico La Rocher-Posay Esto lo consiguen en Farmatodo Es súper fácil de conseguir Y esto más que todo es que te ayuda a relajarte Después de un día muy largo Ayuda a nutrir tu pielecilla No saben esta agua cómo se siente la piel Es demasiado deliciosa Seguimos Vamos a quitarnos el maquillaje, por supuesto A mí me parece vital quitarse el maquillaje Nunca, o sea, nunca niñas vayan a dormir con su maquillaje Porque eso, los excesos de maquillaje Pueden causar irritaciones en la piel Puede que ustedes puedan envejecer más rápido Tapan sus poros O sea, es muy malo Yo sé que sus mamitas a veces les compran toallitas desmaquilladoras Para que ustedes se quiten el maquillaje Pero a mí personalmente no me gusta Porque siento y me ha pasado que los pañitos me rayan la cara Entonces yo que escojo Vomitos o algodón En este caso, tengo vomitos Acá, en este bowl, tengo agüita Entonces lo que voy a hacer Es que voy a coger dos vomitos Y los voy a alentar con un poquito de agua Y los voy a exprimir para que no tengas tanta agua Cuando ya tienes tus vomitos húmedos Vas a seguir con esta belleza Este es uno de mis favoritos Es agua micelar de L'Oreal No solo te ayuda a desmaquillar tus ojos, tu piel, tus labios Sino que también te va a ayudar a prevenir irritaciones Te va a ayudar a hidratar Te va a ayudar a limpiar Y también te va a ayudar a sentir frescura en la cara Entonces, este también lo pueden conseguir en cualquier droguería Yo lo consigo aquí al lado de mi cajita En un farmatodo Y empiezan suavemente con el pomito A retirar las impurezas del día Y todo el maquillaje que te hayas puesto Pasito, ¿no? Porque yo veo, hay veces yo veo amigas Las que de pronto salgo por la noche Y llegamos a la casa Y nos empezamos a desmaquillar juntas Y ellas cogen y se hacen durísimo No Uno tiene que tener paciencia con la carita Hacerse con cariño Si yo pudiera ser de esas mujeres Que sale todos los días sin maquillaje de la casa Yo sería así Yo soy partidaria del El menos es más Bueno, normalmente cuando hago este proceso Que no lo hago normalmente en cámara Bueno, por acá tengo un espejo Voy a ayudarme un poco más con el espejo Normalmente cuando hago este proceso O estoy echando rulo con mi marido Hablando de cómo nos fue en el día O estoy viendo Netflix Ahorita él está matado con Game of Thrones O de pronto a veces me pongo a hablar con mi mamá por teléfono O incluso a veces chateo No tengo ni idea cómo hago Pero hago y me voy quitando todo Es impresionante cuando uno después ve el pomito De la cantidad de cosas que uno tiene en la cara Y les juro que no solo es maquillaje Son toxinas de la calle Residuos de las otras personas que uno recibe Contacto O sea, créanme que hay de todo Por eso es muy importante cuidarse bien la piel Chicos y chicas Tengo que ser franca con algo Y es que como he tenido que viajar tanto He tenido tanto corre-corre He tenido tanto estrés He tenido tanto movimiento en mi vida Últimamente Que me he brotado Me han salido un par de granitos Y es normal Eso nos pasa a todas las niñas Entonces si me ven uno por aquí y uno por acá Ahorita les voy a enseñar trucos para En la noche Echarse Cuarto pomito Esto no es un proceso corto Es un proceso largo Y no importa si es largo, niñas Hay que sacarse todo A mí me da mucha risa las caras que uno hace Cuando se está o maquillando O quitando el maquillaje Como Les voy a mostrar los pomitos Con los que me quité todo Miren esta porquería O sea Guacala Ahora vamos con el tercer paso Que es Limpiar tu carita Este es un gel de limpieza Muy fácil también de conseguir Este es de neutrógena Y es muy fácil de utilizar Esto es un jaboncito líquido Para la carita Se escogen un poquito Le hacen con sus deditos Le echan un poquito de agua Y se lo pasan Alrededor De la carita Se lo pasan Y masajean bien su carita Y su piel Como lo ven Miren Tengo que hacerme más Frotarme un poquito más Para que ya salga Bien el jaboncito Bueno Ya aplicamos el jabón Ahora A quitárselo Con mucho carino Carino Con mucho carino Con mucho cariño Se quitan El jaboncito De la carita Esto normalmente Lo hago en el paño Pero Como se los estoy mostrando A todos ustedes Esta es la manera Más cómoda De hacerlo Si mi esposo Estuviera acá mirándome Sean delicados Con su piel Siempre Cojan una toallita Al final Y se secan De manera delicada Ahora si estoy limpia Ahora si Es que me quedo jabón ¡Listo! Bueno Me quité el maquillaje Me quité todo Y creo que ya salió A resplandecer Mis granitos hermosos Tengo uno Aquí en la barbilla Se llama Sonia Les presento a Sonia Mi compañera Y aquí Están Edwin y Vanessa Edwin, Vanessa, Sonia Bueno Siguiente paso Chicas y chicos Esta parte también Me gusta mucho Porque personalmente A mí me encanta Hidratarme La piel Qué rico sentirla Hidratadita Entonces A mí Me encanta Coger Esta camita Esta es de Bioderm Es hidratante 100% Y Les voy a decir Una cosa Yo cuando era chiquita Me echaba mucha crema En la cara Y al otro día Me llenaba de granos No se excedan Con la crema Entonces Uno por acá Otro por acá Uno por acá Y Hidratan bien la piel Listo Ya hidratada Algo que me encanta Hacer todas las noches Porque soy una persona Que sufre de ojeras Y que le tiene pánico Pánico a las arrugas Acá Las que salen acá Como cuando uno sonríe Y sale acá Como la arruga Le tengo pánico A eso Y que me salga Algún día Entonces para eso Yo les recomiendo Esta cremita Para el contorno De ojos De Kiehl Esto tiene Aguacate Y otros ¡Ay! Esto tiene Aguacatico Y tiene muchas propiedades Naturales Para Poder Hidratar Su contorno De ojo Las ojeritas Y para prevenir Las asquerosas Arrugas Que no queremos Arrugas Lo que me enseñaron A mí en la casa Mi mami Me enseñó Que uno cuando se echa El contorno de ojos Lo hace uno Con pequeños toquecitos Con el dedo anular Y así lo hago yo Todas las noches Entonces ya salí De este ojito Y después Pasamos A este ojito Pequeños toquecitos Con el dedo anular ¿Se acuerdan Que les tengo Una hermosa fórmula Para matar Los granos? Pues yo uso Crema dental Esto me lo enseñó También mi queridísima Madre Que se lo enseñó Su madre Que se lo enseñó Su madre Su madre Su madre Entonces vamos a aplicar Cremita dental Para secar Esos granos Aquí si voy a coger Mi espejo Adiós Sonia Adiós Edwin Adiós Vanessa ¿Cómo me ven? Bella ¿No? Bueno Esto es lo que yo Me hago Todas las noches En la cara Ahora vamos a pasar Con el pelo Pasito Laura Pasito Me he hecho un nudo Terrible Bueno listo A mi me encanta Todas las noches Cepillarme el pelo Para que me crezca Este mito urbano Que se los dicen Todas sus madres Y abuelitas Si sirve Mientras yo hago esto Yo puedo Como les estaba diciendo Charlar con mi marido Ver sus comentarios En mi canal de Youtube Responder todos sus comentarios Ver Que está posteando mis amigas En Instagram Bueno Se pongo a ver mil cosas Y cuando ya siento Que el pelo lo tengo Suavecito 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 Y delicioso No puede faltar Mi óleo Hidratante Para las punticas De L'Oreal También También esto lo pueden conseguir En cualquier Droguería En cualquier Farmatodo Y esto niñas Ojo Esto solo es para las punticas Y se lo aplican Cuidadosamente En las puntitas Se lo cepillan Otro ratico Ya con su aceite Siguen hablando Con su marido Y que más mi amor Como te fue en la oficina Y eso fue todo Esta es mi rutina Diaria Todas las noches Esto es lo que yo hago Todas las noches Bueno En verdad Yo no me he hecho crema dental Todas las noches Porque no tengo granos Todas las noches Sino que justo hoy Me toco Con estos tres Otro mito urbano Dice que si Te coges el pelo Muy duro Pues las nochecitas Esto ayuda Con el crecimiento Y así Muy bella Regia Y esplendorosa Le voy a dar Un beso a mi marido Espero que les haya gustado Mi rutina De todas las noches Que me escriban Todos mis comentarios Que otros videos Quieren ver acá En mi canal de YouTube Recuerden que esta familia Todos los días Va creciendo Entonces suscríbanse Suscríbanse Ya mismo Los adoro Chicos Espero que les haya gustado Bye